Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo en tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo vivir Vivirme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estarme quieto Y esperarte Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte Solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estar cansado de esperarte Te juro Mi vida no No, 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 no Regresas o te late No vivo ya No sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no Te creo, amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fijo Amor Te quiero, di, no, te inoñiste El aún tu reflexo No Te mató todo esto A mí No, no, no 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 No, no Regresas o quédate No vivo ya No sueño ya No, no, no